... Y ya está listo. Hay que pintar. Están las dos soallitas, dos pañales, que están los que necesitan. Dos de pañales, una garrafa de agua. Con todos los carátulas esos ahí. No, ahí no, en ese lateral. Vale, vale. Aquí. ¿Te pasó? Esto ya se puede afilar. Vale, vale. Esos sí los metemos en caja. Esa es la temporada. Pañales y más empapadores. Y esto se va a ir minutísimo, no sé qué, no sé cuánto. Voy a abrir la celda. Vale, obvio, coño. Gracias. Gracias. Venga, a ti. ¿Aquí? Sí, sí. Allí hay un banco. El 13 de marzo del 25. Sí, claro. Es el año que viene. Hay que contar las unidades. Algunos están abiertos, eh. Algunos están abiertos. Los vamos a meter todos los abiertos en una casa. Muchas gracias. Díaz. Si. Los demorados le traen un montón. Eso es fruto. Éste está apuntado. ¿Qué lindo sacre que perder? No. No, pero va a ser acá. Te cuento. Dos chocos, bueno. Vamos a ayudar a bajar unos altos, que tuvimos unos pañales. Para el cañales. Para los están los opintados. ¿Se acuerdan? Al cañal. ¡Gracias!